Al top cinco países más... Al top cinco. Trumps. Claro. Trumps. Claro. Obvio. Eh... Pero es que si nos vamos a... El presidente de la Nación Federal tiene que estar. Claro. El que maneja los hilos. ¿Quién es que...? El que maneja los hilos económicos. Powell, eh... Powell, sí. El del banco. Bowel. David Bowel. David Bowie. Claro. Jeremy Powell. ¿Saben qué es más poderoso...? Eso es otro tema. Pero ¿saben qué es más poderoso que países? Zuckerberg y toda esa gente. Después hablamos de eso. Jack Dorsey, el de Twitter, es bastante poderoso. La gente que moldea opinión es bastante poderosa. Claro. Está por eso. Opras estuvo mucho tiempo entre la gente más influente a nivel mundial. Ayer llegué a una... Bueno, antes de ayer. Lo tuiteé y todo. A una conclusión de que la... Yo creo que viene la edición de los tuits. La posibilidad de que tú edites los tuits. Ajá. Y que... Y que abajo aparezca. Como un registro. Abajo debería decir, este tuit fue editado. Ver versión original. Ajá. ¡Claro! Exacto. ¡Coño, Jack! ¡Coño, Jack! Ahí tienes. Arroba Jack. Jack. Barbar Lardo, ahí te lo vieron. Verifícame. Si tuiteaba sobre mi tweet, hubiese ya resuelto el pedo. Claro. Porque esa era mi vuelta. No entendía cómo podía ser. Pero esa es... Claro. Como el translate de Instagram. Ajá. Claro. Porque yo tuiteo que sí. Eh... 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 No sé. Eh... Le fallé a Bad Bunny porque... Porque no... No perré esa faera. O sea, una de esas vainas que son virales. Ajá. Que por fin mató a ese poco epajúo. O sea, es que... Ajá. Ajá. Tendría que haber una opción. Es que yo creo que... Las opiniones impopulares mueren. Definitivamente mueren. Capaz hay un límite de caracteres que puedas editar también. Para editar typos, por ejemplo. Ajá. Es para editar errores, por ejemplo. Ok. Ok. Creo yo que... Creo que yo... Si tú puedes editar completamente un tweet, Twitter pierde su esencia. Claro. Ya. No puede... Esa... Esa opción no puede existir. Eso va a cagar Twitter. Igual que por al menos ahora que hay escándalos con el hijo de Biden, por ejemplo. Con Hunter Biden. Eh... Han salido un montón de fake news y cosas así. Y entonces de repente sale una noticia. Vamos a suponer que esa noticia duró al aire 24 horas. Luego fue fact chequeada. O sea, se revisó. La tumban. Ajá. Pero ya la gente la leyó. Claro.